Ya voy, de vuelta El fuego consumió cada rastro de cada careta Quemé, la escuela Ya no soy lo que ves, no hay moldura, no hay más etiqueta ¡Vale, amo! La pena El diluvio cayó, se llevó los relojes de arena ¡Perdí! La cuenta El amor, el dolor, la ambición y la rabia que impera Afuera ¡Perdí! 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 Fue más La espera Tus excusas no sirven, recuerda que ya voy de vuelta Y tú ¿Qué esperas? Ya que el tiempo pasó, dime si tu ventana está abierta ¡Perdí! 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 ¡Gracias! ¡Perdí! 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 ¡ Efendimiz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video